Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Nos estamos saludando desde el municipio de Jardín ubicado en el suroeste antioqueño. Y aquí partiremos al resguardo de Cristianía, donde habita una comunidad de Emberachamí, y allí visitaremos a Mari Beatriz Niaza. Con ella hablaremos sobre la importancia de llevar la gestación de una forma amorosa y responsable, mientras realizamos una preparación típica de su cultura. Música ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás Mari? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¡Buenos días! Presento a mi mamá, Miriam. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Sebastián. Ella nos va a acompañar a traer el cocoyo de sidra. Ah, y aquí está el canazo para ir a traer y colócate el sombrero, por favor. Ay, porque está haciendo mucho sol. Sí. Ay, pero menos mal, porque yo sí me había echado el bloqueador, pero con eso sí queda uno mejor. Entonces, si querés, esta lo llevo yo. Ah, sí, sí. Listo, usted es el hombre, se trae. Háganle, pues, entonces yo creo que ya tenemos todo, ¿cierto? Sí, ya. Vamos a traerla. ¿Ustedes cómo amanecieron? Bien. Bien, gracias a Dios. Bien. Aliviaditas. Sí. ¿A ustedes qué les gusta hacer o a qué se dedican normalmente en el día? Pues, mi mamá, ella es ama de casa. A ella le gusta mucho compartir con nosotras las hijas todos sus saberes que ella aprendió de la mamá. Nos enseña el cuidado, la parte tradicional indígena. Y eso es un aporte muy valioso. Y a mí me encanta... Ay, sé un poco de todo. Sí. Lo tiempo libre un ratico en medio de mis ocupaciones, componer canciones de acuerdo a la vivencia indígena. Me gusta coser la ropa, ordenar la casa, sembrar muchas matas. Y así vives felices. Sí, sí. Listo. Lo vamos a hacer en filita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decidí compartir el cocoyo de sidra porque es un alimento ancestral de los pueblos milenarios, ancestral. Y eso aporta un alto grado de salud para la familia. Ya ves que ahí al fondo se ve el cocoyo de sidra. Pero es que yo no lo conozco. Yo veo muchas matas. Yo no sé cuál. ¿Ah, es todo esto? Sí. Yo te digo pues que si yo vengo por acá y veo esto, yo jamás hubiera pensado que esto se puede comer. Hay veces uno pisa encima de la comida, vive encima. Es muy bonito ver en esta preparación que no necesitamos utilizar ingredientes. Que sean muy costosos, sino que se puede utilizar lo que tenemos en la comunidad. Y en este caso ver cómo ella va y se desplace y tiene un fácil acceso a ello. Nos habla que pueden tener unas buenas condiciones de seguridad alimentaria. Bueno, María, entonces yo veo por acá muchos ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar cocoyo de sidra, verdurita, verdurita. Ah, ok. Listo. Perfecto. Pero cuando dices el cocoyo de la sidra, ¿son qué? ¿La sidra como tal o las hojas y los tallos? La sidra es este. No es común así caserito, es silvestre. Pero no la vamos a utilizar esa, sino el cocoyo que viene a ser como el tallo y las hojitas. Ah, listo. Listo. Vale. Nosotros usualmente no utilizamos los tallos o las hojas de la sidra para las preparaciones. Pero es importante que recordemos que estas tienen un buen contenido de agua, de fibra que nos ayuda para la digestión y también algunos minerales como el calcio y el hierro. Además de las hojas, ¿qué otros ingredientes necesitamos? Necesitamos como para que acompañe con tajadita de yuca cocinada que la tenemos aquí, también el huevito como complemento y... Y el atún. Sí, y el atún que va a mezclar dentro de la verdura de cocoyo de sidra. Muy bien, porque llevo por acá también cebolla, sal y mantequilla. Entonces, ¿qué te parece si antes de comenzar, si nos lavamos bien las manos y lavamos también estas hojas y estos tallos? Ok. ¿Me parece? Listo. Entonces, ya lavamos el cocoyo, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿con qué seguimos? Aquí tenemos con dos totumitas de agua. No hay que echarla mucha porque esta contiene agua. Echamos de una vez una pizquita de sal. ¿De sal? Sí. Y es importante que el agua esté caliente y que para que no pierda proteína. Y esta la ponemos entonces aquí caliente mientras empezamos a picar. Sí. Entonces, cuéntame, ¿con quién vives? ¿Quiénes componen tu familia? Mi esposo, mis niños. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Dos niños y una niña. Una chiquitica. Yo con Mari quería conocer cómo se vive la gestación y el parto en su cultura y de qué manera se lleva un acompañamiento durante este proceso. ¿Y cómo te fue a ti en los embarazos con tus hijos? Ay, con los embarazos con los dos niños, pues pasé vomitando. Obvio que es muy normal el fastidio de la cocina, es muy natural. Sobre todo como en esos primeros meses, como en ese primer trimestre, los primeros tres mesecitos, son como de muchas náuseas, de mucho vómito, que la comida ahí mismo provoca. Vamos a ir a botarle abierta. Uno no quisiera saber de la cocina. Y con el tercer embarazo, de acuerdo a la comida saludable, el buen trato, el afecto de la pareja, ayuda mucho. O sea que, sin duda, ese proceso de la gestación del embarazo es como una época muy, digamos que muy importante en el ser humano. Bueno, es una etapa especial. Es único. Aunque uno tenga muchos hijos, pero es único. Cada embarazo es único. Me parece que ser mamá es algo muy lindo porque es una oportunidad donde uno tiene el de poder llevar a un ser dentro de uno. Yo todavía cuando veo a una mamá dando la alimentación, ay, yo lleno de alegría porque es un contacto todavía muy cercano de mamá a hijo. Y que no puede perderse porque mira que es una alimentación que es fundamental para su vida, ¿cierto? Vital. Porque alguien, una abuela, me dice, cuidado en el momento de estar amamantando, de estar enojando con la pareja o de estar deprimida. Cuídate. Eso me llamaba mucho la atención hasta que yo experimenté que sí es verdad, que sí es verdad. O sea que es bueno tener como buenos pensamientos para también poderle transmitir esos buenos pensamientos y esa buena energía a los niños. Sí, yo le comentaba eso a mi esposo y él cuando yo amamantaba a mi niña me contemplaba, me acariciaba, se me daba besitos. Eso hace que la leche también se abunde. Es como algo hermoso. Para mí como médico ha sido muy interesante conocer todas esas prácticas que tiene Marisocultura respecto a la gestación y el parto. Y yo pienso que es muy importante valorar y respetar todos estos conocimientos, ya que ellos nos pueden aportar cosas y elementos muy significativos para nuestras vidas. Entonces, mientras se van cocinando, ¿qué vamos adelantando por acá? Mientras que yo voy pelando la yuca, usted pica la cebollita. Esos ya están lavaditos. La cantidad de la cebolla es al gusto de la persona. Listo. ¿Y tu esposo estuvo presente durante todo el embarazo? ¿Te acompañó? ¿O qué tal fue eso? Sí, él ha sido muy atento conmigo. Entonces, eso ayuda a motivar de que el proceso de la gestación sea como más llevadera. Y que se viva en pareja finalmente. Sí, sí. Podríamos decir que yo soy saludable cuando entiendo que la gestación, el embarazo, no es un proceso que vive solo la mujer. No. Sino que es un proceso que se vive en pareja porque nos puede afianzar esos lazos y generar muchos momentos muy bonitos. Sí, y yo sin ningún tapujo le comparto con los niños cómo fue el proceso del parto. Es bueno compartir con los niños porque eso es una educación. Con toda la naturalidad, que el niño sepa cómo nació, cómo fue el proceso de la gestación durante que estaba dentro del vientre de la mamá. Digamos que ese es un momento, yo creo que inolvidable en la vida de una mujer, donde hay dolor, donde hay miedo, pero también donde se vienen un montón de cosas muy bonitas. Sí, sí. Entonces, esto ya está listo. Aquí también. Esa la esperamos mientras que se dé el término de cocción. Ahora echamos una pizquita. Una pizquita de sal, se basa eso. Dale que si quieres yo estoy aquí pendiente de esto, que no se nos vaya a quemar. Eso ya está. Mari, enriquece el contenido nutricional de esta preparación utilizando el atún, ya que este nos va a aportar una proteína de muy buena calidad y además ácido fólico, que es muy ventajoso durante el proceso de la gestación, ya que va a evitar que se presenten malformaciones en el niño. O sea que ya es terminar de revolver aquí. Sí. Y podemos entonces servir. Ya podemos desplatar. Sí, sí. Voy a buscar los platos y llamamos. Hay que llamar a la mamá también. Ay, sí que ella que nos acompañó toda linda. Te invito a dar gracias a Dios porque nosotros acostumbramos a dar gracias a Dios por el pan que recibimos. Gracias a Dios por este pan que nos has regalado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Vamos a ver qué tal. Chibiabuma significa que está rico, que está delicioso la comida. Ah, bueno, ¿y sí te gustó? Sí. Siento que está muy rico, ¿cierto? Estaba muy rico. Ay, sí, porque es que yo sí creo que nos quedó muy bueno, pues. Sí. Muy rico. Bueno, entonces, ¿qué dices? Terminamos de almorzar y ¿qué te gustaría que nos pusiéramos a hacer? Me gustaría compartir un collarcito que se le coloca al niño como una forma de protección que es muy importante. Ah, qué bien. A mí sí me gustaría mucho. Entonces, terminamos acá y nos ponemos entonces manos a la bola. Ajá, sí. Seba, ahora presento a otra compañerita que nos va a acompañar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, y usted también. Me llamo Estefania. Bueno, yo soy Sebastián. Bueno. Como te lo había dicho ahorita, que este es el coral. Sí. Para colocar como una manera de protección en la mano de un bebé y mezclamos con estas chaquiras. Entonces, yo creo que esto nos va a quedar muy bonito. Y para eso utilizamos este hilo especial, no es hilo de costura. Ahora tengo esta cosita rara. ¿Y qué es esto? Este es cera, cera de las abejitas para que nos vaya fácil en el momento de la nebra. Pero hay veces en la punta quedan como... Muy deshilachaditas. Eso. Eso me sirve para pulirla, mira. Ah, claro. Queda pulido y pasa mucho más fácil. Para no tener que llevar a la boca que se ve feo. Listo. Listo. Inclusive aquí tenemos muchos trabajos elaborados que no solo el coralcito que vamos a hacer. Pero es que esto es muy bonito. Es que cada tejido tiene un significado. Por ejemplo, este es el arco iris por los colores. Qué bonito. ¿Cierto? Y la que tiene la otra compañera... Esto es como más o menos similar, ¿cierto? Sí, es el mismo tejido, pero con los colores se diferencia. El tejido es como de telaraña. Esto está muy bonito. Este es especial, que se llama okamá. Okamá. Sí, okamá. Okamá. Eso. Que significa okamino, kamá, tejiendo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Listo, muy bien. Entonces arrancamos que por el hilo. Sí, vamos a partir para ellas también. Sí, porque ustedes también van a ayudar, ¿cierto? Todos vamos a trabajar. Sí. Bueno, ahorita como ya escogimos el coral, la enhebramos para que no nos vaya a perder. Y así, al quedar en toda la mitad, vamos mirando el equilibrio. Mientras hacemos esto, podemos ir conversando, ¿cierto? Ah, sí, Seba. Porque tú ahorita me estabas contando, y me dice que Mari me está contando ahorita sobre el embarazo, sobre cómo fue la experiencia del embarazo. Pero, digamos que si bien te fue muy bien en el embarazo, ¿cómo estuvo el parto? Ay, el parto, pues para mí, personalmente, dependiendo del acompañamiento, la estimulación de la pareja, excelente, ya sea así, excelente. ¿Y cómo fue entonces en tu caso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Mi pareja me apoyó mucho, estuvo muy pendiente en todo el proceso, y eso ayuda de que todo sea, llegue a un término feliz. Sí, es importante que el acompañamiento del papá en el momento del parto se haga presente, porque con el afecto, la caricia, el abrazo, ayuda de que la mamá se sienta muy bien acompañada, que el trabajo del parto no corresponde solo a ella, sino de la pareja. O sea, vivir los dos desde ese momento tan hermoso, pero muy incómodo, pero están ahí los dos enfrentando esa realidad. Es que hay que entender que el momento del parto es un momento que le puede generar también mucha angustia a muchas mujeres, mucho susto, mucha preocupación, y por eso yo puedo decir que yo soy saludable cuando entiendo que el momento del parto también es un momento que se vive en familia, que no es un momento que vive la mujer en soledad, y eso que no es solamente en el momento del parto. Mira también que es tan importante que el papá la acompañe, por ejemplo, esos controles prenatales. Ay, sí, 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 porque yo creo que eso une a la pareja y también la mujer yo creo que se siente más respaldada, por ejemplo. La hace sentir más querida. Yo con María aprendí que en la gestación no solo se trata de tener una buena alimentación y de tener determinados estilos de vida, sino que el acompañamiento afectivo y el llevar este proceso de una forma amorosa y de una forma tranquila, sin duda puede generar muchos desenlaces positivos. La visita de Seba me pareció agradable, rico volver a tener, porque la compañía de él me encantó, qué rico que él aprendiera la cultura indígena y seguir aprendiendo más de él también. Pero a mí sí me gustaría aprender algunas palabras en su lengua. Sí. Sí, por ejemplo, si yo quiero saludar a alguien, para saludar, ¿cómo le digo? Viaca. Viaca, Estefan. Viapo, muchera. Bien, ¿cómo está? Me respondió. Digo viaca. Viaca, sí. Ah, muy bien. Y para decir amor, mu dauso, mi amor. Mi amor, mu. Mu dauso. Esa, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Seba ya va a llevar algo. Va a aprender. Claro, cierto que sí, para llevar, para sorprender con esas palabritas, ¿cierto? Sí. Que cae a la casa y le dice a la mamá, mujer, ¿cierto? Te digo, muy dauso. Sí. Y yo me quedo compartiendo con Mari y su familia desde el resguardo carmatarrúa cristianía y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Bueno. ¿Cómo quedaron, pues? Ya. Ya. Quedaron bonitos, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!